Hola chicos, ¿cómo les va? Uy, 37 minutos ¿Por qué no salen? Bueno chicos, hoy es el primero que tiene un penal ¡Gol! Dale Santi ¡Santi dale! ¡Gol! ¡Gañito! ¡Gol! Dale Santi, no patea El pico no va a patear el cebo ¡Santi no pate! ¡Santi no pate! ¡Santi no me da la cámara! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es Santiago! ¡No hace efecto la pelota! No. Gol. Gol. No. 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 ¡Santi, no ve la cámara! ¡Santi, no ve la cámara! Porque si no... No la veas. Me va a tirar una cámara. ¡Santi, no ve la cámara! ¿Se puede ver cómo viene? ¡Santi! ¡Santi! ¡No! ¡Qué cosa lo dice! ¡Ya, vale! ¡Gracias por pasar un día! ¡No! ¡Qué atacado! ¡Con contra! chicos chicos jambal o futbol jambal o futbol eh si quieren un jambal venle a like y si quieren futbol suscríbanse ay 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 aca 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 ah aca ah ¡Suscríbete! ¡Santi! ¡Chicos, se cae! ¡Santi, cae! ¡Santi tiene reflejos y caños! ¡Santi tiene reflejos! ¡Si quieren se los demuestro! ¡Miren, chicos! ¡Y encima tiene suerte! ¡Puedo tener un espacio! ¡Abrí, Santi! ¡La puerta ahí! ¡Las dos, por favor! ¡Estamos jugando fútbol! ¡Pero saquen que vamos a pasar! ¡Chicos! ¡Le recomendamos el Panao! El Panao es un suscriptor un youtuber un youtuber no es un suscriptor, Panao es un youtuber que es un compañero de la escuela y tiene algunos seguidores nosotros nosotros tenemos muchos, pero Panao tiene menos tiene menos tiene cuarenta cuarenta y algo no, cincuanta y pico cincuanta y pico bueno bueno, chicos espero que les haya gustado el video dejadme un comentario hacerle like y se verá hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!